Muy buenas a todos, soy Heldog Y estamos en Persona 5 Royal Eh... Tú, gato, ¿qué pasa? Ven, se la ven, se la descansamos hasta que despertemos el corazón de Futaba Está interesante esto del corazón de Futaba, la verdad Mola mucho Cosas, no puedo hacer nada ahora mismo, ¿no? El gato asqueroso este no me va a dejar Imagino Me ha descansado, exacto Es que no podía irme a ningún lado, entonces Estaba claro que no me iba a dejar ¿Café me dejas? Ah, café sí que me dejas Espérate un segundo Porque no sé Café de blanco a un 4 ¿Está por aquí? Sí, 15 ganzúas Yo creo que puedo hacer café, tío Vamos a hacer café Total, para no hacer nada Hacemos café y ya está Cafecito, para tener maná En el palacio este nuevo Vale, dos cafés ¿Y esto que me daba? Es que ni me acuerdo, tío Encanto, vale ¡Hala! Veamos Porque está ultra interesante Todo esto de Futaba Está ultra interesante Me salieron recomendados De hecho, la canción del palacio De este palacio El de Futaba Hay que robar su tesoro Al menos un día Antes de la fecha límite Por lo tanto Habrá que encontrar el tesoro Antes del 18 Y enviar el aviso Antes del 19 ¿Cuándo ir al palacio? Pero no te olvides De la fecha límite Vale Futaba comenzado Antes de la fecha límite Mission start Ahí está Tutorial ¿Será verdad tutorial? Verás solicitudes En la web de oficiales De los fantasmas Cuando haya rumores Sobre los fantasmas Usa estos consejos Para localizar objetivos En mementos Explora mementos Y derrota sombras Para conseguir experiencia Más rápido Hazte fuerte Derrotando sombras raras Y comunes En mementos Pero eso ya lo sabemos Ay Dios Cuánta cosa Tú nada Tú nada Tú nada Ay tú sí No me hagáis esto tío Vale Takemi Ann Makoto Que es con la que quiero ir realmente Ah por aquí arriba nada Vale Lo agradezco La verdad Que no haya ninguno De los importantes Entonces ¿Qué hago tío? Hay como mil cosas Un momento está sana Dios para la purga 26 Madre Tenemos tiempo de sobra Pero claro Siempre mola hacerlo Lo antes posible También te lo digo Mola mucho hacerlo Cuanto antes Makoto es sacerdotisa Tío Yo no tengo nada De sacerdotisa ¿No? Yo creo que no Fortune amantes Muerte Luna Carro Consejero Te plaza No No tengo ninguno Tío Me cago en Hombre Puedo quitar carro No me hace mucha gracia Quitármelo También te lo digo Como molen a algunas personas Que tengo Uff Que me quito tío Es que tampoco sé Si tengo sacerdotisa Todo esto Pero sería lo suyo ¿Eh? Fe ¿Quién era? Tío Fe Hostia Esto es importante Sí Consejero También quiero tenerlo Aunque últimamente No tengo citas No tengo citas con este tío No hay manera La verdad Juicio Y justicia Justicia Vale Tengo fortuna Que es la divina Aumenta tu vínculo Con el coincidente Que elijas Esto me habéis dicho Que es la leche Eso estaría guay Tenerlo también Sí Muerte Me podría dar Un poco igual Ahora mismo Uff No sé No sé qué hacer Estoy Pero perdidísimo Chaval Es aquí donde está Makoto ¿No? Sí Aquí hay habitación No No hay habitación De terciopelo Paso total Calle principal Habitación de terciopelo Madre de Dios Entonces yo tengo pensado Pues quedar con Bueno, espérate Ya que estoy aquí El DVD lo tengo que Devolver Y pillamos otro Podríamos hacer La cita con La moto mami Porque es que es la waifu Total Al menos de momento Alquilar Oh, solo me queda este Vale Es para destreza Bueno, me sirve No tengo mucho dinero Todo esto Pero bueno Vale A la habitación terciopelo Va A ver si hay alguna sacerdotisa Si pudiera entrar Sería la leche Vale Vamos para adentro Es que esto es un Es que es un follón Pero claro Quiero seguir con la historia Tío Más que quedar con Makoto Pero claro También quiero quedar con Makoto Bueno Veamos ¿Puedo registrar a alguien? Por registrar Sí, este es guay Ahora, regístralo Tengo alguien de sacerdotisa Tío Fe Mola A ver No son nada del otro mundo Pero Tengo Vale El tema es que entonces Tengo que O quitarme uno de encima O ¿A quién me quito? Tío Me quita muerte Pero es que muerte Mola bastante ¿No? Tiene cosas muy guays Tío Más tarde Consejero Carro Bueno, es que carro También mola Es que todo me gusta Tío Ahora mismo todo lo que tenemos Me mola Amantes Supongo que me quitaré este Pero vamos No sé yo si va a ser Muy buena idea ¿Tengo a alguien más Con maldición? No tengo a nadie Tío Solo tengo a este Con maldición Buf Buf, buf, buf El Izanagi este Que me mola Que flipas Es que está todo guapa Esta, tío Por eso quería conservarla Pero claro Loco no necesito Realmente Vale, mira Es con la piedra negra Y me da Diadema blanca Eh, no me dices Lo que es Una diadema De energía Aumento de vida Resistencia más 5 Me da un poco igual Pero bueno, adelante Para sacar al otro Pues al menos Que nos den algo ¿No? Más que borrarlo Y ya está Vale Diadema blanca Y ahora tenemos Que invocar ¿En serio no está? Vale Pues Apsara mismo Venga La cuestión es que ahora Claro Ahora habrán cosas nuevas Cusión normal Si uso esta ¿Qué? Principado Es justicia Mola bastante Esta es fe También mola bastante Joder Como molan todos ¿Por qué tienen que molar todos? Eh, vale Bueno Cloto Todos molan mucho Pero bueno De momento vamos así Pero están todos guapos Eh Quiero volver Venga, vámonos Vale ¿Quedamos entonces Con la motomami? Supongo que sí Pero es que no es Lo más importante Realmente ¿No? Joder Estoy, chaval Estoy hecho un lío La gente que ha hecho Tiri Has ido al palacio Es que lo suyo Es ir al palacio Creo yo Más que quedar con nadie Yo creo que sí ¿Has entrado en casa? Desafío de la hamburguesa Mira Nivel medio 32 Madre Yo estoy al 28 Creo Vale, pues Vamos a la escondida Da igual No pasa nada Claro Quedamos aquí ahora ¿Recuerdas el detalle De la nueva táctica de batalla? Táctica de batalla ¿Te refieres a lo que hablábamos Antes del vestido de la guerra? No, sí, me acuerdo Muy bien ¿De qué estáis hablando? Solo comentamos lo importante Que es darle vidilla A las tácticas de batalla ¿Darles vidilla? Eh, no te preocupes Tenemos una cosa muy fuerte Que enseñarte El especial entre estos dos Vale Este palacio me sorprende Todo parece un gran desierto Sí, hasta ahora Todos eran ciudades normales Fuera de la distorsión Para hacer camosida No sabíamos dónde estábamos La ciudad no estaba distorsionada Pero seguía siendo cognición Es que es súper raro Este palacio Fuesen delincuentes Pero conocían de sobra la ciudad Futaba no De hecho es posible Que no tengan interés Por el mundo exterior Es comprensible Teniendo en cuenta Su estilo de vida Te dudo que muchos delincuentes Famosos sean elementarios Como ella Tiene ahora que repetir Toda la movida Del desierto en el futuro Puede tratarse de otra cosa Muchos ciudadanos De clase alta Viajan en limusina O en avión Así que no les importa la ciudad ¿En avión? ¿Qué pasada? ¿No querrías ir a un palacio Entre las nubes Si pudieras? Bien Supongo Un banco volador Ya ha tenido suficiente Eso es cierto Que el tema de la zona Me resulta fascinante Puede que el palacio De algún delincuente Sea una replia exacta De Tokio Me encantaría examinar La estética De un lugar tan extraño Al menos una vez Podemos centrarnos Para irnos Aquí En ese lado Puede tener una copia De una ciudad entera En su palacio No sé qué uso Le daríamos al lugar así Vale ¿Solicitudes? Tengo alguna, ¿no? Podríamos que por la vez De una acosadora Muy celosa Puede que sea Vale, esa es la La acosadora aquella Es verdad Pero solo tenemos a esa Vale Vamos al palacio Es que no sé yo Cómo va a salir esto Pero vamos para allá Va No tengo muy claro Cómo va a salir esto Es que me interesa mucho, tío Es súper raro Vale La ropa cambiada De los ladrones fantasmas O sea que van a haber putiasos Pero nos consideran amenazas Con cuidado Ostras, la imagen de arriba Qué miedo, tío Muy bien No hay nada que romper por aquí Eso sí Que estaba escuchando Que no lo he llegado a decir La música Eso no brilla como amarillo Espérate Que me salió recomendada La música de este palacio Justo Y el título Joder, qué penita El título se llamaba When my mother was there Creo que era ¿Qué ha pasado? Ese ruido Son piezas Es que no sé Ese ruido raro Qué es Tiene un ruido raro Bueno, yo lo escucho No sé Deslizarse Oh, qué chulo Vale, mola No hay nada más por aquí Eh, bueno, eso Que cuando mi madre Estaba ahí Y dices Hostia, qué pena, tío No sé Me da mucha pena Pero bueno Vamos para ello Que sea lo que tenga que ser Lo que tenemos es Escaleras gigantes Esta canción Vale Algo me dice Que esto va a ser complicado ¿Eh? Tintintin Vale, es por ahí No hay nada más, eh No Muy bien Vámonos Esta canción Que me ha enganchado Vaya, por supuesto A ver, no se abre Tal vez sea mejor desistir ¿Qué dices? Quedarse de brazos Cuidado no sirve nada ¿Qué quieres hacer, Joker? No sé ¿Buscar otra entrada? No sé No es mala idea Con lo descomunal que es de edificio Se podrá entrar por otro sitio Investigar cualquier lugar sospechoso Tanto dentro como fuera Fuera con el calor Que hace ¡Mágica! No hay nada más Tal, empecemos a investigar ahora mismo Vale Y ahí no puedo ir ¿En serio? Ahora sí que esto me ha roto un poco, eh Vale Por ahí no se puede Nada, tal No es que me marque nada la intuición Tampoco, eh Aquí no puedo hacer nada Vale, vamos para afuera Joder, qué palacio más raro ¿Os marcháis? Volved Hablemos un momento No me fío de ti, eh No me fío un pelo Aunque quieres hablar En principio Estás en plan waifu, eh Totalmente Pensaba que no Ajá Hay que seguir avanzando ¿Un trato, dices? El bandido que allí habita ¿What? ¿Que te han robado algo? ¿Alguien de la ciudad esa? Os daré una recompensa Y os indicaré Cómo seguir Ajá Cuando lleguéis allí Es que no parece mala La sombra tampoco No parece demasiado mala Al menos Tendremos que saber Si queremos ir a la ciudad Avisa con la esterista No parece mala ¿No? ¿No? No sé, tío Es súper raro Este palacio Comparado a los tres anteriores Al menos Supone que vamos a llegar Lo dicho que está cerca Puede que se vea Desde aquí, ¿no? Tenemos esos arrededores Y buscar ciudades cercanas Solo está esa, ¿no? Hoy más No he visto A ver No hay nada por aquí, ¿eh? Para robar ¿No es por ahí? Ciudad de la lejanía Claro ¿Es lo que es una ciudad? Sí, estoy viendo cosas Que se asemejan a edificios Está bastante lejos Así que es momento De lucirme, dale O sea, es que me quedo loco, tú ¿Y esta ciudad? Está todo en Árabe Eso sí O lo parece No lo sé Pues no entiendo nada Hemos llegado Esta debe ser la ciudad Que la sombra de Futaba mencionó Está bastante desolada Dijo que solo residían bandidos Pero a pesar de ello ¿Tengo un mapa vago? Sí Y hay sombras Vale ¿Cómo estás? Vale Este es fácil Bueno, es fácil Es azul Yo qué sé Pero me sale en rojo Básicamente Vale, este tío ¡Ay, Dios! ¡Tutorial! Ya puedes usar análisis de sombras Puedes ver las habilidades de una sombra Y el objeto que suelta en la pantalla de análisis Así, directamente Arena de hierro Y tiene dormina Vale Ahora me sale ahí Vale No me esperaba esto Dale Me sale el interrogante Antes no salía Eso no Es interrogante Cuando no sabíamos la debilidad de alguien Vale Mucha experiencia, ¿eh? No está mal 237 Ahí hay, subid Por Dios Diarama ¿Qué hace? Restar una cantidad media de vida Eso me gusta Eh... Daño de fuego leve Lo puedo quitar, ¿no? Porque tengo medio a un enemigo Yo creo que sí Ruptura de fuego Es que no sé si esto va a ser Si va a ser importante Quitar la resistencia al fuego Pero bueno, da igual ¿Qué tal es? Canción de cuna Media de enrique el sueño A todos Madre Nada mal Un momento Porque ahora que lo pienso Eh... Esta señora Tiene gafas de equipo, ¿no? Para el aumento de la experiencia O sea, que básicamente Tenemos que pillar a una sombra, creo yo O es aquí Es aquí Es la ciudad de lo más extraño No hay ni un alma Hola, chavales ¿Buscáis algo? Pensaba que había habido Alguien enredando por aquí Resulta que tenía razón Bienvenida al desierto Amigos negociantes Amigos negociantes Ni te molestes Eres un bandido, ¿no? Vete soltando la mercancía Ah, pues tiene gracia la cosa Una panda de criminales Acosando a un humilde negociante Bueno, pues primero Tendréis que cogerme Espera, genial Skull Ya le has tenido que dar un buen susto Es que es tontísimo ¿Yo? Ya hablaremos luego ¡Hala por él! Vale Os relajáis, eh Que quiero mirar seis cosas No parece que haya Al menos de momento No veo nada Se me hace raro Que no haya absolutamente nada También te lo digo Te he dicho que te esperes Somos Eres muy lento Así nunca me alcanzarás Vamos a escaparse De más pisa Y cojamoslo rápido Ya, pero es que luego Se va a meter por donde están Las sombras Ya verás Ya estés cansados Que van a arreglasados Para saquearse Necesita aguante Aguante escaparse Estoy harta Nunca la atraparemos Si nos limitamos a seguir sus pasos Hay que corralarlo Exacto Por la plaza de antes Podemos ir sigilosamente Y atraparla allí En la plaza de antes Bueno, espérate Jefe Yo quiero ver esto Vale Este es amarillo ya Este va a ser más duro Pero vamos Que aún así Quiero tumbarlo Porque no me sale Vale Sota yo no misero No entiendo nada Pero vale Me sirve Uh Vale Débila nuclear Como mola, tío Eh, vale Dispara También es débil a esto Vale Nuclear y disparos Vale Hombre, si es débil a nuclear Tenemos a la moto Mami Por supuesto Al agua y total Pero sí que es cierto Que debería Farmear bien En momentos No estoy farmeando Prácticamente nada Y eso a la larga Se va a notar Ya verás No está Había otra sombra Os prometo Que había otra sombra Por aquí A mí que no me timen No hay nada, ¿no? Para robar Sí que hay Ah, no Estaba convencido, ¿eh? Digo, eso es algo Pues no Simplemente Hoy Hola Hola Señor Entonces ahora Te metes para dentro Eso es Por fin lo hemos llevado a la plaza Perfecto, ya no sé ¿De dónde ir? Vamos Hola, señor ¿Y ahora qué? Tú, bandida ¿Qué te pasa? ¿Te has cansado de correr? Ni se os ocurra dar un paso más Hablemos del tema Anda, basta de bromas Tenéis que soltarme ¿No habéis venido a saquear la tumba? Yo digo que unamos fuerzas Y nos repartamos el botín Se os ocurra compararnos A los de Tocalaña Hemos venido a salvar a Futaba Devuélvenos lo que has robado Y ahora veo que no me dejéis alternativa, ¿eh? Pues, ¿qué le vamos a hacer? Ojito Hostia Mal rollo Se vienen putiasos Dios, pájaro enfurecido Daño fuego medio Vale No ¿Cómo? ¿Respondes con viento? Hostia, lo que ha quitado Se nota que estoy empanado, ¿eh? Porque tendría que haberle bajado el ataque Pero bueno Dale ¿Contraatacas siempre? No Cambio de grupo en pleno combate ¡Tutorial! La habilidad de confidente Komasabaki De Hifumi Togo Permite intercambiar los miembros El turno de Hildo Puedes elegir a quien quieres intercambiar Pulsándole 2 Y seleccionando grupo En el menú de orden Intercambiar miembros del grupo Cuenta como la acción de Hildo En ese turno No puedes intercambiar A un compañero afectado Amigo Grupo Que puedo cambiar a quien quiera Yo pensaba que me cambiaba yo Por alguien Ostras, pero eso es la leche No sé por qué pensaba que sería débil esto Ya veo que no, obviamente Físico leve a todos, tal Intermedia de amnesia Vale No ha funcionado Vale, ahora tú sí que puedes hacerle Reducir el ataque Vale Vale Al atacas, ¿no? Sí, alteración cerebral No Y empezamos, tío Oh, Dios He estado Oh, bien Tú nada Ah, tú nada no Tú me pegas de palos a mí Perfecto ¿Qué? ¿Quién tengo? Ah, tengo a este Vale Tengo algo para quitar eso, tío Rebelión No entra probabilidad Reduce la defensa No, tiene que ser algo así como diarama Restaurar cantidad media No Veamos Cura quemadura, congelación Restaurar cantidad Restaurar La media Mediarama Cura estados alteradores Normales De los aliados Pues eso, ¿no? Digo yo que servirá Ahí está A los dos tontos estos Lo primero que hacen es pegarme de palos Vale Mira, a ver si puedes hacerle eso, tío No le hacemos amnesia, ¿eh? Oh, sí Ah, sí, sí Le hemos hecho, le hemos hecho Cantidad media uno Bueno, me sirve aún así Así que dale ¡Arigato! Alteración cerebral otra vez Ah, no recuerda cómo usar Vale Eh Pues supongo que seguiremos así, ¿no? Físico medio a todos No Pues nuclear medio Hombre, siempre puedo usar La pistola Con este ya no Pero sigue este Tanto que con nosotros podía Eh Buffo que te parece Te mola a ver No ¿Qué? Dale caña No sé qué vas a hacer Pero dale Es un crítico, ¿no? Ahí está Perfecto Machacarlo, por Dios ¿Y qué es lo que le habrá robado? Vale Papiro robado Pero no dice nada más 20, 27, 27 Vámonos No habilidad de la motomami Lluvia de energía ¿Qué es esto? Confusión, miedo, desesperación, manipulación y furia Pues nada mal, ¿eh? Nada, nada mal Se le ha caído algo Papiro robado Es como una especie de pergamino Parece que pone algo Oye, nada de cotillar las cosas de una señorita sin su permiso ¿Qué le está pasando a su corazón? Primero está el bandido ese Luego las voces raras diciendo La mataste Eso es lo que se dice ella misma Respecto a su madre, ¿no? Vaya tela Ella no puede controlar lo que pasa aquí Aunque sea la señora del palacio Ni idea, nunca había visto algo así Ahora es que es súper interesante, tío Yo pensaba que iba a seguir siempre la misma tónica, ¿sabes? Alguien malo, muy malo Su sombra mala, muy mala Y ya está Pero vamos, esto es la leche En el caso no tenemos más asuntos pendientes Es aquello que regresamos Vale, lo que sí que puedo usar es las habilidades de Morgana para curar Vale, sea un poquito No hace falta tampoco curar una barbaridad Pero un poquito Bien A la pirámide va Hemos hecho lo que tenemos que hacer Vamos a la pirámide Volver Menos mal que tenemos aquí la gatoneta, ¿eh? Bien Bien, ¿y ahora qué? Ya hemos cumplido la solicitud de Futaba Vayamos a verla Perfecto Me han entrado la curiosidad con la recompensa La recompensa será simplemente entrar Gato Me llamo gato porque es que no le gusta Bien, vámonos 20% Es como que ella no controla O sea, estamos en su mente Y su mente, pues, no está bien Entonces es interesante esto, tío Muy interesante Este círculo raro, tío Sale a veces, ¿sí? Hola, uy Hemos vuelto Esto es lo que te robaron, ¿no? Bien hecho Ahora es vuestro Pero no querías que lo recuperara Claro Porque era algo importante Es un mapa de la tumba De la tumba El bandido lo robó para poder saquear el lugar a placer Oh Vale, es un mapa del palacio Básicamente Que hagan lo que les plazca ¿No es tu palacio? Lo importante ahora es que el mapa es vuestro Acercaos un poco más y... Uy ¿Pero qué? Eh, futaba de esa... ¡Bueno! ¡Mágica! Se me dice mágica Este señor ¡Hostia! ¿En serio? Estos son... Nada con todas vuestras fuerzas Han salido Mira ¿Seguís vivos? ¡Ay! Primero fue esa roca y ahora esto ¿Qué hemos hecho para que se enfade? Creo que no tiene nada que ver con que lo hayamos cabreado Respecho que su instinto de apartar a los demás es tan fuerte que no lo puede controlar Vale, nos aparta aunque no quiera Es un mero mecanismo de defensa No me extraña que no confíe en los demás Es totalmente lógico, además Porque esta señora parece que la ha pasado regular Con todo... Hombre, igual Ver a su madre tirarse delante de un coche Igual tiene algo que ver Tenemos que ayudar a Futaba para que abra la puerta de su corazón Claro Pero ahora deberíamos preocuparnos por nosotros mismos Podemos subir a la superficie o este sitio también acabará siendo nuestra tumba Cierto Quiero mapa Vale, lo tengo ahí No hay nada, ¿eh? Para romper aquí Siempre quiero romper cosas Me gusta romper cosas Rompe Fragmento de columna Ok Por ahí no hay nada tampoco, ¿eh? Vale Es que no veas, tú Es que este palco me parece súper interesante por eso, tío Es tan raro Lo que estamos haciendo Comparado a los anteriores, como digo Vale, el tema es que desde aquí O sea, no puedo esconderme mucho, ¿eh? ¡Ah, me ha visto, tío! Hombre, también he ido de frente Vale, ¿tú qué eres? Cuero curtido ¡Ay, me hice todo lo que tiene, tío! Tú sabes débil a luz, a lo mejor Eh, vale Esto no te hace nada, aunque te ha quemado Eh, no Nuclear leve a todos ¡Oh, perfecto! Dale caña ¿Debía capturar personas? Supongo que sí De momento no lo estoy haciendo La moto, madre Madre de Dios Sí, señora Vale Ya Relájate, por Dios Eh, bien Sé que esto está lleno de waifus Pero relájate Ah Vale, eso será bajando, ¿no? Imagino Supongo que será bajando Pero desde aquí no puedo Eso es algo No, pero ahí puedo subir ¿Y por ahí? Ajá Ya, pero es que por ahí también puedo ir, ¿eh? Voy primero por aquí A ver si puedo ir a esa zona Donde está la sombra, básicamente Para luego bajar Y tirar el cofre ¡Hostia! ¡Tío! O sea Esto está feo, ¿eh? Vale 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 Uy, Dios Me he pasado Pero Dale ahí Eso es No he visto ni el nivel, ¿eh? Pero bueno Tampoco debería importarme demasiado Ahora mismo no parece que ¡Uh! Un flujo O sea, acá la vamos a meter unos putiasos Dos fuertes Vale Tú eres a Nuclear disparo El problema es que si explotas No me va a servir mucho Oye, oye Vale, vale Digo, disparar de en medio, tío Muy bien ¡Ataque chachi! Vale Fuera todos Vale Piedra negra Tenemos unas cuantas, ¿eh? Es para hacer los objetos Bueno Tengo un mal presentimiento Para mezclar personas Así que saben cosas, pues Muy bien Eh, por ahí puedo ir Pero Quería bajar ¿Cómo se baja, tío? No puedo bajar desde aquí Es desde el otro lado ¿En serio, tío? No me hagas esto Y esa es la puerta de salida Vale, no Pues entonces no es por aquí Desde luego por aquí no es Eh, vámonos Allá Vale Primero aquí Hay algo Aquí puedo bajar Pero luego no puedo subir Así de poco me sirve Ah, no hay nadie ¡Ole! ¡Cofrecito! ¡Qué chulo los cofres aquí! ¡Ofuda invencible! Bueno, pues nada Salta O sea, si no podemos hacer nada ¡Uh! No me ha visto de mi lado Es que quiero bajar el nivel De seguridad Vale Tú eras a fuego Si no recuerdo mal ¿No? Sí Vale, caña Y atacar a todos Supongo que lo suyo es eso Es que también me habéis dicho Que algunos palacios Tengo que limpiarlo el primer día Más o menos Y que luego no tengo que enviar El aviso hasta el último Y eso me da un poco de miedo Quiero decir ¿Podré? En este Por ejemplo Es que no lo sé Por ahí no puedo saltar Es que son tan fáciles Las sombras de aquí Ahora mismo Que luego ya llegarán Las difíciles Entonces quería matar Todas las posibles De todos modos Hay un cofre ahí Que no hemos pillado Es allá ¿Cómo voy hasta allá, tío? Ah Que desde aquí no Aquí tengo que bajar Sí o sí No hay nadie aquí abajo Vale Vale Por aquí sí que hemos pasado ¿No? Está al otro lado Joder Hay otro cofre, tío Quiero pasar por aquí Y ahora tengo que bajar, ¿eh? Ahí está Perfecto Uy ¿Tú me ves desde ahí? No sé si me ves Pero Por si acaso Me subió por si acaso ¿Vale? Pin, pin, pin Uh, nuevos Estos tienes sois, tío Tienes electricidad No sé a qué serás débil Igualmente Vale Eh, nuclear leve Vale Eh, desmadre Porque si haces electricidad Igual les curas Oh Bufo ¿En serio has fallado, tío? Me cago en Resiste, ¿eh? Pirin, pin, pirin, 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 y ataques Buah Vale, la he reventado Perfecto Tirin, tin, tin Vale 28 Yusuke Me da un poco igual, la verdad, este señor Pero bien Eh, vale Autorecuperación Vale Por aquí puedo pasar hasta allá Espérate Sí, porque hasta ahí no puedo No entiendo Ah, vale Esto es para bajar Y aquí abajo ¿Por qué querría venir yo? Esto es por si hay cosas, ¿no? Por si se ha generado aquí algo Algo Para pillar Ah, no, no, no Si el cofre está allá Joder Es que no me entero de nada Vale Avalorio Esto era para revivir, creo, ¿no? La verdad es que no estoy seguro Venga No pasas para acá Ya voy yo, jefe Bien Es que me gustaría limpiar Para que talpilla todo lo posible Que no tenemos mucho dinero Vale Eres débil a Al siguiente, vamos A la motomami Que haga Ahí está Dale Johanna Bien Es que cada vez Y además la historia Cada vez me mola Es que es una barbaridad Perfecto Dineritos No les da nada de dineritos 0% ya Vale, tenemos esto Vale, ¿y ahora? ¿Todo por dónde he venido? No Ah, vale Puedo subir por ahí Vale Entonces ahora puedo hacer esto Y subir un nivel más No hay nada por aquí Vale Creo que lo tenemos todo Al menos los tesoros Que había visto yo por ahí Sigo sin saber a que eres débil, macho Esto lo tenemos mirado Sí Pues nada Apuñetados Vale Electricidad Yo creo que no Pero Lo bloquea directamente Vale Eh Bufu No lo sabemos Pues dale Tampoco Hostia Pues nos va a caer ahora una buena Madre mía El corte poderoso Vale Electrificada Electrificada Otro Técnico, tío Venga Por favor ¿Qué pasa? Toma de rehenes ¿Cómo? Tutorial Si derribas un enemigo del grupo Este puede ser tomado como rehen Rescatar oro Depende de tu habilidad de negociación Así que elige bien tus palabras Rescatar rehenes Cuando tomas rehen a un aliado Puedes pedir ayuda al gremio de ladrones Para rescatar Sin embargo Solo puedes pedir ayuda Un número limitado de veces En cada infiltración en el metaverso Este número se restablecerá cada día ¿No crees que corre peligro de verdad? ¿Quieres hacer algo? Pues dame un poco de tu salud Ah, vale Me da vida No es suficiente ¿Debería pedir más? Quiero tantos yenes No puedo hacer lo que pides Entonces abandones a tu colega ¿Qué frialdad? ¡La mata! ¡La mata! ¿En serio? Le he hecho a este que tiene poca vida Ojo ¿Qué frialdad? ¿Qué frialdad? Bueno ¿En serio? ¿Qué frialdad? Vaya ataque tú Vaya ataque Vale Me ha gustado Estaba chulo Vale Tengo esto, por ejemplo Maldición que no lo he hecho Tampoco Por favor Oh, me ha curado Pensaba que me iba a hacer daño Eh, cúrate Cúrate, sí Luego ya curaremos a Estos mataos no deberían acostarnos tanto Grave a uno Vale Uf Eso está molado Vale Ti-ti-ti-ti-ti Bien Eso no funciona Y magaru ¿Qué? Esto sí Vale Es viento Perfecto La que os va a caer Es que no quería pagarle dinero Es que no me esperaba que matara O sea, es que yo Es como muy bestia, ¿no? Vale Mira, subió Saki-Mitama Ah, no Que subió yo Pensaba que era Saki-Mitama Vale Al 29 Nada mal A ver Hay que curar Eh, Morgana Media Eso uno Y luego Eh, media un aliado Vale Y día Bueno, hazme ya también Así estamos todos al máximo No veas tú La que nos ha caído en un momento, eh Vale Pues será recto En principio Por aquí abajo ya está Sí Me sale el mapa descubierto Así que ya está Vale Aquí estaba Vale, vale Había más Viral desesperación Vale En principio no tenemos todo No 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 está todo, no Me cago Uy, ¿cómo llego hasta allá? Hmm Piri-pi-piri Vale Baja Por aquí Vaya laberinto esto, eh Un momento Sí Ah, vale Es que lo que me falta Es la salida Sí Vale, vale Pues no he dicho nada entonces A ver, jefe ¿En serio te quedas ahí, tío? Me cago en que estoy loco Uy Pensaba que me iba a ver, eh No me ha visto Vale Cosas Aquí Fuego A todos esos Ahora Bueno Puedo hacer O cambiar a este Por ejemplo Por cambiar a uno Ahí está Y atacar Que son muchos, eh Un poco Son cinco, creo, ¿no? Qué tela Perfecto Que la imagen de este También mola un montón Bien Me ha dado un montón de cosas Y a subnivel Perfecto Nueva habilidad Bueno No me cabe seguro Ahí está Eléctrico medio a uno Ya era hora, colega Lo que te ha costado, eh Venga El eléctrico leve Te ha costado la vida Compañero Conseguir el eléctrico medio Todo el resto ya los tenían Vale En principio está todo Vámonos Oh Qué chulo Para abrir la puerta Bien Aquí A ver Hay un perro No vienes hasta aquí Vale Es un perro Por cómo suena Ah, no puedo acercarme aquí Esa salida Está mucho más cerca De lo que esperaba No es mal que por fin Podemos salir de aquí Ha sido una experiencia horrorosa Ya, bueno Pero hay un perrete, eh Lo sabéis Hostia Me sale en rojo Bueno, pero Hemos venido a jugar, ¿no? Vale Me va a partir la cabeza O sea Tiene pinta de que me va a partir la cara Pero bueno La fa ¿Y este bicho? A ver Eh, más Reduce a la cara Y va a hacer fuego Pero no, no, no Reduce Reduce que me fío lo justo, eh Eh, nuclear medio Lo bloquea Vale Eh, eléctrico medio Que ahora tengo Bien Tú vas a hacer viento Solo tengo a todos Aunque sea leve Oh, yeah Vale Eh Fuego medio Se ha curado En serio Que poco te ha curado Entonces Eh, vale Eh, medio a todos No tienes otra cosa, ¿no? Pues dale En serio Vale, tú atacas, ¿no? Joder Vaya gente, tú Eh, no sé Maldición ¿Por qué está tan lejos? Lo veo como muy lejos Toma Guantazo Jajaja Bueno, claro Bien Eh, fuego medio Esto sí que le afecta Ojo Bueno Bueno Se viene El ataque Vámonos Reventadlo Puro Ryuchi, tío Y si os habíais dicho Que con bichos normales Y con bosses Son ataques distintos O sea, la animación Toda esta animación cambia Perfecto Pues eran rojos Pero ha sido bastante fácil No ha hecho mucho Mejor dicho eso No ha hecho mucho Jajaja Y como no ha hecho mucho Hemos podido vencer Verlo fácil Por aquí no hay nada más Vale Ojito Que por aquí hay sobras Bien Allí hay Oh, esa sí que está enfada Bueno Todos estos están enfados Loco Quiero enfrentarme a ese Pero no me dejas Buah Me va a partir por la mitad Lleva un tesoro Me enfrento Venga Podría haberme curado antes Ahora que lo veo Pero mira como estoy Fundiendo el maná A ver Reduce el ataque Eso es lo primero Tú, Frey Por si lo afecta Sí que lo afecta Vale Eh, electricidad Y fallas Por favor Eh, map sí mismo Lo resiste Vale Atrae a dueño de Maldición atrae ¿Cómo? Es que Lucy Es que no entiendo Entonces ¿Qué le hago, tío? Dale Tengo cafés Pero no tengo suficientes Pero ni de coña O sea Al ritmo al que estoy gastando No tengo suficientes Ni de cerca Bueno ¿Qué es esto? Otro Joder Dos veces ha fallado Bueno Me sirve Oh, me la has dado Milagro Vale Técnico Pero no me ha servido mucho Ahora sí Bien Vamos Ahora que fuerte No veas, eh Es que hay otra sombra Hostia Es que no hemos quitado nada aún Vale Más Seguid, seguid O sea Uno detrás de otro Me da igual A todo lo que podamos No le quito tanto, tío Es que no le quito tanto, eh Ataques especiales Le he quitado 200 Y mira la cantidad de vida que tiene Que no hay manera Vale No, oye Esto de estar paralizado Es la leche, eh Las cosas como son Es que aún así, mira Ole Sí, vámonos Ataque, ataque, ataque Vale Esto lo hemos visto ya 800 veces Ala Menos mal No veas, eh Paun 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 Uh, mucha experiencia, tío Madre que barbaridad 1300 Vale, recarga que es esto, tío Reanima un aliado Hostia Lo quiero esto Eh, medio, media, baja Tal Quítate el viento leve Poder revivir Imagínate Perfecto Y encima ahora puedo Con Joker Puedo cambiar aliados Entonces Me viene que flipas Vale Eso sí Vamos a curar Porque ahora vamos a enfrentarnos A la otra sombra Dale ¿Qué es esto? Pan sacramental Es que me dan unas cosas, tío Que yo no sé qué decirte Es por ahí, eh En principio Pero yo quiero pegarme de palos Con este pavo Hay algo ahí delante Sí, sí, sí Fijaos cuán apacibles Parece distinta a las sombras Que hemos visto antes Seguramente no sea buena idea Enfrentarse a semejante adversario Sin una ruta de escape clara Deberíamos retroceder No quiero Ay, de verdad Pero yo quiero enfrentarme Motomami Y el lawaifu no me deja pelearme Vale Qué raro Sin tener una ruta de escape O sea, luego tengo que volver Hasta aquí abajo Debo suponer Para enfrentarme a ese Vale Madre Pues tú me sales en azul No sé, pero si me sales en azul Chico Anda Pero sí, debería subir también a Tú eres Vale, viento Y tú eras Nuclear Bueno Esto también ¿What? Ah, que ha rebotado las balas Me cago Eh, pues dale Vale Es caldo Eh, vale Viento Va Y con esto fuera Es que este bicho Me rebotan los ataques Y no sé ni por qué Es que el bicho este Es de arcano muerte Pero es que no me lo quiero quitar Porque Es que me resulta súper útil Bien O sea, que tendré que volver A por ese bicho Me cago Oye, ¿por qué no avanza? Ah, vale Vale Búfula ¿Qué es esto? Hielo medio a un enemigo Mmm Tú tampoco lo tenías ¿Eh? Hielo físico media a todos Grave a uno Media a todos Hombre, si tengo esto Posibilidad baja de infligir Media a todos los enemigos Media a todos los enemigos Hombre Y esto también hace sueño Pues quítate este Bien Haz de la velocidad Lo danza su cucaja Al comenzar el combate Mola Bien Vámonos Afuera Tengo que guardar la partida No tengo más tiempo ya Ah, quiero aquí Lo hemos conseguido Joder, qué calor Me suda el culo Me suda el culo Al menos hemos asegurado La ruta de escape Ahora podemos explorar este lugar A partir de ahora Entraremos por aquí Debería ser más estable Que la parte delantera Vale Eh, vale Pues puedo guardar aquí Perfecto Pues vamos a dejarlo por aquí Espero que os esté gustando Me lo dejan en super like Si queréis más Esto ha sido todo Y hasta otra Chao Hola, soy Paquichu Muchas gracias por ver el vídeo Espero que te haya gustado Recuerda que puedes darle A la campanita de YouTube Para no perderte ningún vídeo Así el propio YouTube Te avisará Cuando el caraculo de Helldog Suba algo Por aquí abajo Tienen los otros dos canales De Helldog Espero que te haya gustado el vídeo Hasta otra Helldog ¿Puedo irme ya? Aún no Me cachis Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el vídeo